Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de robar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo algo herida Por amor no quiero más vida que su vida Me lo he querido Vivir así es morir de amor Soy bendigo de sus pensas Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Me lo he querido Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me queda de amargura Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Soy harto de robar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo la herida Por amor no quiero más vida que su vida Me lo he querido Vivir así es morir de amor Soy bendigo de sus pensas Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Me lo he querido Vivir así es morir de amor Me lo he querido Me lo he querido Muchas gracias, muchas gracias